En este día tan señalado, al ejército de tierra le gustaría unirse a todos los canarios, solidarizándose con aquellos que han sufrido en esta terrible crisis y animarles en el ya corto camino hacia la normalidad, que nos va a permitir volver a disfrutar de la gran belleza y encanto de nuestras islas. ¡Gracias!